¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal Sara y sus Hobbies. En el anterior capítulo de la casita de muñecas, David me trajo unos perritos. Entonces, a ver qué hacemos con ellos. Os dejo con el capítulo. Pero David, ¿qué vamos a hacer con ellos? Es que yo no me los puedo quedar. Y me lo dices a mí, si mi madre odia a los perros. Yo ya sé que no me los puedo quedar. ¡Babies! ¡Babies! ¡Uy! ¡Corre, corre! ¡Mmm! 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 Quédate aquí con los perros y escóndelos o algo y yo me voy a entretenerla. ¡Ay! ¿Pero qué hago yo? ¡Espera Betty! ¡Espera! 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 ¡No! ¡No puedes pasar arriba! ¡No puedes! ¡No puedes! ¿Pero por qué, David? No, es que me está haciendo pie y necesito que me acompañes, por favor. Pero si tú ya has venido muchas veces aquí, debes saber ya dónde está el cuarto de baño. No, 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 por favor. Pero quiero que me acompañes porque me da mucho miedo, por favor. Venga, baja, baja, baja. Vale, vale. Si yo solo te avisaba porque tu madre había venido preguntando por ti. Ah, vale. Pues ya hago pie entonces en casa. Adiós. ¡Ay, madre! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ay! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Tranquila, tranquila. Que soy yo, que soy yo. Oye, que me tengo que ir ya, que mi madre me está esperando afuera. ¿Pero qué? ¡No me puedes dejar con este marrón! Esto fue cosa tuya, lo de traerte a los perros. Lo siento, vengo después de comer, ¿vale? Ahora me tengo que ir, corre, que si no va a subir Betty o algo. ¡Pues rápido, vete, vete! ¡Ay, pero qué hago yo ahora! ¡Prima! Soy yo, Francine. ¿Qué haces? ¿Estás haciendo gimnasia o algo? ¡Ay! Menos mal que eres tú. Eh, es que David me ha traído una cosa. ¿Y qué cosa es esa? Enseñamela, ¿no? Sí. Mira. ¡Ay, pero qué cosas más bonitas! ¡Son perritos! Yo tenía, yo tenía, yo tenía una sed cuando era más pequeña. ¡Ay, sí, pero sí, súper monos y todo lo que tú quieras, pero es que mi madre no me va a dejar tenerlos. ¿Y entonces qué vas a hacer? ¿Cómo los vas a esconder? Pues, no sé, David me ha dicho que iba a venir después de comer. Ay, pero si son una monada. ¿Cómo no te iba a dejar tenerlos tu madre? ¡Niños! ¡Niños! ¡A comer! Eh, ¿estás subiendo? Sí, creo que sí, creo que sí. Pues, eh, me tomo en esa caja, Corre. Yo voy a entretenerla. ¡Hola! Eh, ¿qué tal estáis? Eh, ya es hora de comer. ¿Qué? Oye, ¿por qué están tan nerviosas? ¿Qué escondéis entre manos? ¿Qué estáis haciendo? Eh, achis, achis. Eh, nada, tía, que te quiero decir una cosa muy importante. Venga, vámonos, vámonos, una cosa muy importante. Pero, Francine, pero dímelo aquí, ¿no? No, 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 tía, es que aquí me da vergüenza. Pero venga, vámonos, vámonos. Mejor, mejor lo decimos abajo. Pero, pero, Francine, ¿qué pasa? ¿Qué suena esos ruidos? ¡Achis, achis! Es que yo estoy un poco costifada también, ¿sabes? Hace mucho frío. Pero venga, vámonos, vámonos, vámonos. Bueno, Francine, ¿qué es eso tan importante que me tenías que decir? Eh, pues, eh, 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 que, ay, que estoy muy contenta de que mi padre hubiera venido y que, muchas gracias, eh, por haberte partido también conmigo. Y bueno, adiós, adiós. Cada vez entiendo menos a estas niñas. Soy yo, soy yo. No te preocupes, Lessie, soy yo. Ay, un día de estos me va a dar algo, eh. Me estoy súper, súper asustada porque como mi madre se dé cuenta de que escondemos dos cachorritos, que encima no es solo uno, son dos. Ya, pero, bueno, tendremos que pensar qué vamos a hacer con ellos, ¿no? Sí. Estoy segura de que estas niñas traman algo. ¿Os pillé? No, pero, ¿qué, qué tenéis ahí? A ver. Lo siento, Betty, no, no se lo digas a mamá, por favor. Pero vamos a ver qué hacéis vosotras dos con dos perros aquí en casa. Es que nos lo trajo, nos lo trajo David, que se lo había encontrado en la calle. Pero, pero, ¿cómo, pero cómo estáis intentando esconder dos perros? Si es que eso es una locura. Tarde o temprano se van a dar cuenta. Venga, porfa, Betty, ayúdame, no te da pena. Si son cachorritos, ayúdame a convencer a papá y a mamá para que me dejen tenerlos. Y además, ya no son dos porque la prima se llevará a uno cuando ella se vaya a su casa. Soy Sicho, yo me llevo uno. ...convencer a mi papá porque además últimamente me están dando todos sus capuchos. Bueno, está bien, pero tarde o temprano sabéis que se dará cuenta. Yo los podré esconder unos días, pero va a ser imposible. ¡Gracias, Betty, gracias! Vamos, David, desde luego qué vergüenza he pasado con la vecina, qué vergüenza. Mira que quitarle los cachorros a su perra. Madre mía de mi vida, ya puedes disculparte. ¡Ay, mamá, que me haces daño! Nada, nada, vamos, llama a la puerta. Hola, Rachel, ¿qué le trae por aquí? Bueno, vengo a recoger los perritos que ha traído mi hijo esta mañana. Eh, lo siento, pero se ha equivocado. Aquí no hay ningún perro. Oh, sí que los hay. Se lo va a explicar mi hijo David. ¿David? Eh, 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 están arriba. ¿Qué? Pero, pero... No, es imposible. Aquí no pueden haber perros. Sí, sí, señora. Los traje yo. Me los encontré en la calle. Pero, ¿cómo se puede consentir que se traigan perros aquí con un bebé y encima perros callejeros? Bueno, bueno, no son tan callejeros. Realmente son los perros de mi vecina. Qué vaya vergüenza he pasado cuando me ha dicho David que ha sido él el que se los ha llevado. La perra le parió hace unos días. Y, bueno, está preocupadísima porque no aparecían los cachorros por ningún sitio. Se puede imaginar. Ay, pues llamaré a Lizzie para que baje y te traiga los cachorros. Vale. Uy, ¿qué hacen aquí ustedes? Eh, David, eh, Rachel. Hola, Betty. Vengo a recoger los perritos. ¿Perritos? Aquí no hay ningún perrito. Eh, pues, sí, Betty. Ya lo sé todo. Eh, anda, llama a las niñas para que lo bajen. Niñas, bajad y traer a los perritos. ¿Qué? Eh, no sé si estoy bien de la oreja o algo. ¿Ha dicho que bajemos los perritos? Pues, sí, prima. ¿Qué? No me puedo creer que se haya chipado. Es una chivona. Pues, sí, yo tampoco me lo creo. Sí, 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 Betty no es de chivarse. Betty, sube. Hasta que tú no subas, yo no voy a bajar. Betty, no me puedo creer que te haya chivado. Es una chivona. Cálmate, cálmate. Ay, madre mía, Lizzie. Está, no sé qué ha pasado, pero está abajo, Davis y su madre. Y dicen que bajéis a los perritos. No sé, no sé, ahora nos enteraremos, pero yo no he dicho nada. Ah, bueno, menos mal. ¿Entonces nos voy a llevar a los perritos? Sí, Lizzie. Bueno, no sé si te has enterado. Es que realmente estos perritos tienen una mamá que les está esperando. Ah, sí. Pero si David me dijo que eran de la calle. Bueno, se habían escapado de su madre, pero realmente no eran de la calle. Son de mi vecina. Jo, pero yo quería tener un perrito para que me haga compañía. Porque cuando se vaya a Francine, ¿qué voy a hacer yo sola? Jo, pues al final yo me quería quedar con este perro. Pero bueno, ya veréis lo que pasará en el siguiente capítulo. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle un like, suscribiros al canal, compartir con todos vuestros amigos, darle a la campanita. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.